Seguir Pelotón de lanzallamas, en marcha Necesitan ese lanzallamas en otro sitio Muevan ese lanzallamas Si tenemos que morir, nos los llevaremos con nosotros Muévanse, imbéciles Pelotón de lanzallamas, en marcha Andenada de cohetes, despejen la zona de impacto ¡Rápido! Adiós, señorita ¡Los atacan! No son auténticos soldados, pero servirán ¡A qué esperan! Cañones en su preparación ¡Vamos, vamos! ¡Españería! ¡No son auténticos, listo para el combate! Lanzallamas esperando órdenes ¡Nos atacan! ¡Están disparando con los hombres! Necesitan ese lanzallamas en otro sitio ¡Granada! ¡Si no se mueven! ¡Uten un lanzallamas! ¡Necesitan tropas de pantalla! ¡No se mueven! ¡No se encuentran! ¡Su objetivo es la infantería enemiga! ¡De hacer algo! ¡No se mueven! ¡Vamos, estoy por aquí! ¡Fuelvo de pequeño calibre! ¡Están listos! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Algadana! ¡La infantería enemiga ha puesto! ¡Lo conseguimos! ¡Tropas disciplinarias a la espera de órdenes! ¡Pelotón penitenciario! ¡Tropas disciplinarias a la espera de órdenes! ¡S-85! ¡Necesita un... ¡Tropas disciplinarias a la espera de órdenes! ¡No se mueven! ¡Tropas disciplinarias a la espera de órdenes! ¡Tropas disciplinarias a la espera de órdenes! ¡Están combatiendo al enemigo! ¡Los Strapniks no estamos de vacaciones! ¡Se me ha atascado el arma! ¡Los pilotos disciplinarios están listos para morir por la madre patria! ¡Fuego de francotinador! ¡Vámonos de aquí! ¡Que no avancen! ¡Si no hay bajas es que no están luchando de verdad! ¡La valiente infantería ha hecho el sacrificio definitivo! ¡Los Strapniks están sufriendo bajas! ¡Aquí se derruta a cambio de posición! ¡Algives de Strapniks! ¡Fuego de Panzerwerfer! ¡Pelotón disciplinario preparado! ¡El Strapniks! ¡Apaz espera órdenes! ¡Ha caído un pelotón de infantería! ¡Han llegado nuevas unidades! ¡Antes que rendición! ¡Cañón de asalto listo para actuar! ¡En marcha! ¡Apaz! 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 ¡Podemos disponer de pelotones disciplinarios! ¡Cruzad bien a esos cobardes! ¡Aquí caen! ¡Vamos de marcha! ¡Apaz! 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 ¡Franco de minera! ¡Apaz! 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 Los pelotones disciplinarios están listos para morir por la madre patria! ¡Apaz! 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 ¡Despejen la zona de impacto! La resistencia habrá sido. Pelotón disciplinario bajo ataque. Responder, camaradas. Es hora de asaltar el castillo. Usen los ISU-152 para derribar la puerta a distancia. PSU-75, en marcha. Pelotón penitenciario. Ya tienen su... ¡Aquí reclutas! ¡Cañón de asalto! Los hombres están listos. ¡Vamos, Strapniki! ¡Aquí tanque pesado! ¡Fuego de la tierra! ¡Aquí es el murciano de copelos! ¡Aquí es el 84! ¡Aquí es el 85! ¡Cámbio de posición! ¡Está cerrando instrucciones! ¡Sí, conmigo! ¡S-U-85 en camino! ¡Vos voy a jatar a pie! ¡Aquí es el número! ¡Aquí es el principal! ¡Fuego de mortano! ¡Aunas cuando se levantan, idiotas! ¡Aquí es el número de los hombres! 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 El escuadrón penitenciario está recibiendo órdenes. Cañón de asalto preparado. ¿Necesita tropas de pantalla? Si no se mueve. ¡Redímanse! ¡Eliminen esa ametralladora! ¡No estamos de vacaciones! De momento debemos... ¡Destruyan ese cañón de campaña! ¡Los fascistas nos atacan! ¡A por ese cañón antitanque! Bombardeo de artillería incendiaria preparado. ¡Nos hemos redimido! ¡Esperamos órdenes! ¿Necesitan cañones grandes? ¡No me he descubierto! ¡El enemigo nos tiene espinado! ¡No descuidamos! ¡Estamos sufriendo baja! ¡Oveo! ¡Escondiéndote en los desabarrados! ¡O hay que acabar con ellos! ¡Vean a ellos! ¡Bárate! ¡Están haciendo trizas, camarada! ¡Listo! ¡A poderse joder! ¡Abrir fuego! ¡Destruidlo! ¡Un tiro letal! ¡No conseguimos! ¡Luca! ¡Sí, camarada! ¡Los Strapnikis están listos! ¡En marcha, pelotón disciplinario! ¡Nos han localizado! ¡Demostremos que no somos unos cobardes! ¡Estoy tratando de desperdicar más tropas! ¡Esoñadles cómo pelea el Ejército Rojo! ¡Estamos listos! ¡Incineradlos! ¡Estamos luchando contra el enemigo! ¡A la tierra! ¡No son auténticos soldados! ¡Disparad! ¡El enemigo ha destruido otro pelotón de infantería! ¡Esperamos a... ¡Saca a este señor Rojo de aquí! ¡A adelante! ¡Muévanse! ¡Que no tenga que repetirlo! ¡Aquí, cachón de asalto pesado! ¡Cumplirmo las órdenes! ¡Aquí, ese... ¡Aquí, ese... ¡U-152! ¡Vamos! ¡Disparad! ¡Necesita trapas de pantalla! ¡Listo, ¿verdad? ¡Están listos para la acción! ¡Disparadía, enemiga! ¡No se queden ahí! ¡No se queden ahí! ¡Aqaman! ¡Ese usa 36 en marcha! ¡Strap Nicky! ¡Es hora de irse! ¡Lama 5 en marcha! ¡Un destino confirmado! ¡Vamos! ¡Dos paréis! ¡Aquí, ese... ¡Vamos! 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 ¡Necesitan a... ¡Con su corte! ¡Demos que irnos! ¡Aquí, ese... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos ponemos en marcha! ¡Ataque! ¡Aquí, ese... ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Necesitan cañones grandes! ¡Una colignidad! ¡Muchas! ¡Aquí la ejecuta de la infancia del ambiente de la Unión Soviética! ¡Los Stratniki están listos! ¡Fueron todos! ¡La valiente infantería ha hecho sacrificios apelitivos! ¡Bajo ataque! ¡Se vio Lula! ¡Se ha caído otro Stratniki! ¡Se ha caído otro Stratniki! ¡Pervertida! ¡Fueron todos! ¡Se ha caído el Higón! ¡Se ha caído este asunto! ¡Pero veloce un amigo para infalir! ¡Esparra la batería! ¡Veicula tiran al escenso! ¡Caruse un oficinato! ¡Un enemigo ha destruido otro pilotón de infantería! ¡E著 trabajo de espera, órdenes! ¡Mai unidades nuevas en el campo! ¡Aquí este enemigo! ¡Aquí este enemigo! ¡Ataca a un perotista para la acción! Comandante Coronel. Los alemanes mataron a todos los prisioneros del castillo, pero hay cerca. Un compañero de la jardín en damasofres de los nuestros. ¡Aquí este enemigo! Maidanek. Gracias por ver el video.